La primera lectura de hoy está tomada del libro del Apocalipsis en los capítulos primero y segundo. Hay que notar que estamos llegando al final del año litúrgico y el libro del Apocalipsis es el último de los libros de la Biblia. Es un libro que contiene un poderoso mensaje de esperanza para los cristianos perseguidos de todas las épocas. Es también un libro que nos ayuda a través de símbolos bastante profundos, bellos y misteriosos, nos ayuda a penetrar algo del misterio, del final del camino que tiene que recorrer la humanidad. Porque la humanidad no es para siempre, este planeta no es para siempre, el universo no es para siempre. Entonces la pregunta sobre el final es una pregunta que nunca debemos evitar como cristianos, como creyentes, incluso como seres humanos. El libro del Apocalipsis nos va a acompañar durante esta parte final del año litúrgico y hoy, como dije, tenemos un texto que está tomado de unos versículos del capítulo primero y otros versículos del capítulo segundo. Hay que notar que en el libro del Apocalipsis el capítulo primero es como una especie de visión inaugural que muestra la majestad de Cristo y la victoria de Cristo. Y luego los capítulos segundo y tercero del Apocalipsis contienen lo que se llaman una serie de cartas que podríamos llamar mensajes. Mensajes que Dios con el poder de su Espíritu y con el señorío de su Espíritu envía a siete comunidades cristianas. Esos mensajes, aunque tienen una fecha y aunque tienen unos destinatarios, son tremendamente útiles para los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares. Un gran ejercicio que uno puede hacer en esta parte final del año es precisamente acercarse a esos mensajes. Se encuentran en los capítulos dos y tres del Apocalipsis y son siempre llamados a renovarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Precisamente la frase que quizás destaca con mayor fuerza en el pasaje de hoy, en el texto que se leyó hoy, es aquello de Has perdido el amor primero. A los cristianos de Éfeso les dice el Señor, con el poder y con la fuerza del Espíritu les dice Ustedes han perdido el amor primero. Yo creo que es algo muy fuerte, pero es todavía más fuerte si caemos en cuenta que esta gente, estos Efesios, pues habían luchado por su fe. El mismo texto dice Sé que has sido tenaz y has resistido, se les abona eso, se les reconoce eso. Has pasado por fatigas, has pasado por luchas y sin embargo el mismo Señor les dice Has perdido el amor primero. A mí esto me impacta muchísimo, porque uno pensaría que la falta de amor quizás se traduce en que han traicionado su fe o tal vez que han tolerado herejía, han dejado contaminar su fe. Pero no, se les reconoce que han peleado, se les reconoce que han perseverado y sin embargo hay un reclamo sobre el amor. Y yo creo que la enseñanza es muy clara, es que a veces uno puede pelear mucho, pero sin amor. Y es claro que hay que defender la fe, y es claro que hay que defender tantos tesoros que tiene nuestro modo de ser cristiano. Nuestra forma de vida es valiosa y hay que defenderla. Pero el libro del Apocalipsis es claro, no basta con que luches, revisa tu corazón para estar seguro de que la razón de tu lucha es el amor. Sé que estás luchando, sé que has pasado momentos muy duros, pero quiero que sea el amor y solamente el amor lo que te llame a luchar. Qué enseñanza tan bella, tan profunda para renovar nuestra vida cristiana.